ANTERIORMENTE EN EL BUNKER Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a el BUNKER Vamos a continuar por donde lo dejamos El pobre John ya No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de Porque la radiación está consumiendo El BUNKER y o salimos O morimos, pero si salimos Muerte, o sea que el pobre John además con el brazo He hecho mierda, no quiero hablar No quiero hablar, vamos a continuar No quiero hablar Radiación Vamos, vamos Estamos en la mierda John hijo mío, aguanta Aguanta John No corra que te va a caer otra vez Que no sabe andar Que ya lo hemos aprendido Madre mía John Y encima teniendo alucinaciones Si es que lo tiene todo este hombre Madre mía Y el niño ahí John, ¿qué coño estás haciendo aquí? Es que el niño está aburrido John, has visto como han matado a un hombre Me va a ver que el niño sabe dónde puede explorar y dónde no O sea, relaja Madre mía Ese está en la mierda El cadáver tiene toda la cara hecha mierda ¿Habéis visto? ¿Y ahora qué vamos a hacer John? Con el brazo ese no te toques más Ah, he leído en los comentarios que me habéis dicho que este actor sale en el Señor de los Anillos En el Hobbit y te di toda puta razón Vamos para allá, a ver qué hay Madre mía Agujero negro La puerta está cerrada Está en la puerta del búnker Pues ahí Observa Nota PJ, guarda los tanques de oxígeno en el armario y ciérralo cuando acabes con la soldadura No necesito a B-Shop Viglándome con esto también No derroches el combustible Tendremos que restringirlo de nuevo algún día Si Dios quiere es un desperdicio de oxígeno Pero aún así Me estará menos malhumorado Vale Vamos No, eso no encaja ahí John John Que no encaja, tío Que no intente Que no A ver Tendremos que ir a aquella habitación Pero quería ver a ver qué había aquí Primero Muerte Está tose ya Hombre, obviamente John te voy a contar un secreto Oh Nurse Cuida de los enfermos que están cubiertos de sangre Me quedan tres Obviamente, John Si afuera hay puta radiación Pues lo normal, hijo de mi vida Es que esté tapiada Soldada fuerte ¿Por qué miras para allá, hijo? Quiere entrar Cristales rotos Recuerdos ¿Qué trajín? O sea, se murieron por radiación Entonces estaban poniendo enfermos Pero ni los Ni bichos Ya queda poco Te lo prometo Ni bichos Ni el médico Ni esta ¿Pero por qué? Puede Puede romper cristal Pero no puede entrar O sea que No estoy entendiendo Bueno, supongo que No tiene que desvelar Más historia, ¿no? Pero Ha llegado hasta ahí La radiación ya, tío Ya John Te queda poco Salir de aquí Sea como sea, tío ¿Qué ha pasado? No quiero salir de aquí Emergency only Vale, vale Hemos vuelto aquí ¿Por qué? John Esta es la mierda Tienes que irte del búquer A venir a por un traje de protección O algo de eso Diga que tenemos El intervalo de rat Que cualquier Que esté expuesto A la atmósfera Bueno Cualquier valor Por encima de 200 rat Puede ser letal ¿Cuándo será seguro Volver al exterior? Según esto Calculo Más optimista Dentro de 20 o 30 años Madre mía Y no sé Cuando empiezas Valhaut Eso es mucho tiempo Un poco Pero estaremos bien Vale Mamá Madre mía Vale Tenían que estar 30 años De 20 a 30 años Para que se fuera La radiación De fuera Ya han pasado 30 años La puse al principio Que había pasado El tiempo Imagino que En este tramo Ya descubriremos Por qué murieron Todos de radiación Y se supone Que la radiación No podía entrar aquí Solo me dejan ver El panel La trampilla La trampilla Tiene que estar Está aquí Una trampilla Madre mía Madre mía Con el brazo Como lo tiene John, por favor John, te doy Y te transmito Mi fuerza El poderío El brazo Es un poquito Falso Mira como lo han Suplido poniendo Se ha muerto Es que Cómo coño Vamos Ni aunque Si salimos Hoy no hay radiación Porque me imagino Que es el plan De John Porque he dicho Que duraba De 20 a 30 años Y ha pasado 30 años Así que ya Puede que sea seguro Salir Qué sufrimiento De verdad Si es que nada más Que a ti se te ocurre Tirarte de la escalera Esa Que no era una escalera No era para tanto Madre mía ¿Cómo coño Va a bajar Por esa escalera? Ay Con un brazo Uy Que no me salga Nada que me escoño Ay Que me voy a escoñar Un instant button Son de esos no Que ya llevo suficiente Instant button En mi vida Uff Uff Para escoñarse John Porque yo no le había dado Yo no estaba segura De darle Madre mía Baja tranquilo Sin prisa Baja sin prisa John Dame el favor Ahí está Va bien Va bien John Vale Tenía que hacer cosas Yo pensando Está bien Se acabó 12 de noviembre Del 92 Carol y yo Llevamos tres días Esperando todas las frecuencias Por si acaso Pero no hay nada El último contacto Que establecimos Con alguien Fue el 17 de octubre La CNI Por lo que pude deducir Estaba luchando Por la comida Madre mía Desde entonces No hemos oído nada Y así que ya está Se acabó No hay nadie ahí fuera Si lo hay No tienen ni idea De dónde estamos Madre mía El día en que Esto se convirtió En nuestra tumba Pero murieron Enfermos Se supone ¿No? Se supone Que murieron Enfermos Tío Venga John Hijo Todavía te queda Un poquito más Que sufrir Cago en la vida Ahí está cerrado Vale Que tengo que darle flow Es que John necesita Nuestra fuerza Necesita nuestra fuerza Joder Pero nuestra fuerza John Que quiere que te abra la puerta Yo cabrón No vea Madre mía Level 5 Madre mía Y el level 5 Se baja por una trampilla De la sala de reuniones ¿O no? ¿O es la única forma En que John Ha sabido bajar? Vale Aquí un interruptor ¿No? Quiero enterarme De que coño Pasó con la madre Y él Porque era El único Superviviente ¿La habrás liado? Vale Linterna Nos va a hacer falta Nada más que tienes Un brazo Vale ¿Ya está? Hay que Hay que volver A darle nuestra fuerza A John Porque eso está Eso está duro de cone Eso sí se nota Que está duro de cojones Venga John John ya no debería De haber radiación Fuera No suyo es irse ¿No? No podemos abrir Tío ¿Y ahora qué? La llave No hay nada A ver A ver Hay una trampilla Ahí hace falta Una palanca Para abrirlo Con los dedos Yo no la voy a abrir Recuerdo Tengo mucho interés ¿Quién sabe ¿Por qué les perseguía El tío este Con el hacho A esta gente? ¿Y por qué Son los dos únicos Supervivientes? Porque se estaban Enfermando Porque había Filtraciones Dentro del búnker La llave Vale Vale Si había Filtraciones Dentro del búnker Señores Ellos dos también Tienen que haber sido Infestados Es el millón ¿Y dónde tiraste La llave Guilla? Porque si la bajaste Se barcará El plan Se la bajó Tu mami Me faltan tres No sé si los voy a No sé cuánto queda De juego No sé si Hostia tío Eso no acaba ahí Yo Vale Vamos a darle Nuestra fuerza Al pobre John Para que abra La otra Coño Está duro Vale Vale Podemos bajar Yo creo que Estamos Estamos intentando salir Vamos del búnker Porque la puerta Está muy cerrada Pero esto también Es un poquillo Para que veamos Los recuerdos De John Te la has dejado Ahí Parguela Ahora me cuenta Uno menos Hostia Que mal rollo ¿No? Con el brazo Hecho mierda Dale John Que está Todo fuerte Ahí Vale Level 5 Señores Tenemos que encontrar La manera De salir Del búnker Tío Porque Ya no debería De haber Redacción Fuera Según los cálculos Del señor Este Que no sé Quién es No me acuerdo Si era Bishop era el jefe ¿No? Del búnker Vale Aquí puerta Aquí no hay nada Aquí puerta Todo cerrado Para allá Vale Recuerda Porque les perseguía El tío Iba a matarlos Tío ¿Por qué les perseguía Y al tío Iba a matarlos Pone tu mocoso Y ha dicho Pequeña rata Porque se ha vuelto Locos El bicho Todos vamos a morir Aquí abajo O sea que Por falta de comida Por falta de comida Y todo eso No está Es decir ¿Nos matamos En vez de caer enfermo O cómo va? ¿Se volvió así De asesino? Yo 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 Despierta John Despierta John Métale No salió ni el tiro Se lo cargó el niño Tío John Así está Y yo pues el niño Se parece un montón Al actor de adultos La verdad es que sí Entonces este se volvió crazy Le pudo la presión Me estaba todo el mundo Llamándole todo el rato Oye se rompe la casa Oye se rompe el bunque Oye se rompe la tubería Oye Lo estaban llamando todo el rato Pero para volverse Lo maté Bueno pero estaba Ostrangulando a tu madre También te lo digo O sea tampoco Era tan descabellado ¿En John? Valentito el cabrón Vale se cargó a Bishop Y Bishop se volvió crazy De momento A no ser que nos falten más recuerdos Se volvió Se volvió Todo crazy Es que cuando encierras A un montón de gente Oye ¿Me dejan hacer algo? Cuando encierras A un montón de gente En un sitio Y los recursos Son limitados Hostia ¿Qué pone? Un código ¿Eh? Hostia Son marcas de arrastre Llave o código Está cerradísimo Hombre yo creo que se abre Para adentro De más me tonta Vale Lo arrastraron aquí dentro Tiene la llave Del búnker Básicamente Vamos Hijo de puti Que ahora no he visto Lo que ha puesto No me ha dado tiempo A ver código Vale muy bien Muy bien Pero que código ¿Eh? Coño Tres Siete Ocho Seis Es que es por la mancha de sangre Habéis visto que había mancha de sangre O sea Hay mancha de sangre Más marcada que otra Entonces yo me imagino Que la primera La que más suelta Es sangre suelta La otra La que menos Es así Es así Era Era el código Si es que no se me escapa Una a mí A mí los puzzles No se me escapa Ni media Se me ha ocurrido Cuando he visto las manchas Tampoco No os creáis Que estamos aquí Desperto máximo Tenemos que encontrar No la había arrastrado mucho Así que tiene que ser el primero Aquí hay un montón de muertos ¿No? La cámara frigorífica Están todos los muertos Del puto De esto Del bunker Vaya marrona Contaminación del aire detectada Se está muriendo todo el mundo Menos John Se contaminó todo el aire Del sitio Se murieron todos Y la madre Los ha envenenado La madre de John Apareció eso Hija de puti O sea que La tía que los envenenó Para asegurarse De que John Y ella tuvieran Provisiones Durante los 30 años Apareció eso Venga Ve pasando Pero vamos a Vamos a ver John No podías poner las piernas O apartarlos Antes de Ir arrastrándote Sobre un montón De muertos De hace 30 años ¿No? Era mucho pedir Me da la sensación De que a la madre Los envenenó Vas todo Venga sigue Hijo Que te queda No te queda Otra costa Que seguir Madre mía Ella está teniendo Uf Alucinaciones Múltiples Está teniendo John Madre mía Este esqueleto Bueno relájate Que es un esqueleto Ya está John Coges las llaves Y nos vamos Tranquilo Deja de alucinar John Que te están ladrando Los fantasmas John Irte Coño va a ser Coño va a ser Irte Pero No puedes irte Por la puerta Como has entrado Que no son fantasmas Que es tu imaginación Pobrecito tío El John En verdad Está en la mierda Saber El daño psicológico Que tiene este hombre Que lleva 30 años Toda su vida Encerrado en un búnker Y tuvo que vivir Eso Venga tú puedes John ¿Qué vamos a hacerle? Te va a tener que tirar Por el hueco Podría haber entrado Con las piernas No te lo digo Ay el brazo El brazo lo pierde Oh El brazo lo pierde Alúmbrate Para abajo Ay el brazo Señores Ay que se ha quemado Y ahora se quema La mano buena Pero si es que Este hombre Este hombre no gana Cuando llegues Al nivel 5 Busca la trampilla De ventilación Tenga el letro De aviso John Toma esto Lo has entendido Te acordará Good boy Be careful Envenenamos Envenenamos El aire Pero si envenenas eso También te envenenas tú ¿No? ¿No? Hijo Te acabas de caer lo alto De ella Y dejó el bote puesto Dejó todas las pruebas Y nadie se dio cuenta O sea Cuando revisaron El del bunker Porque la gente Se estaba muriendo Nadie se dio cuenta Mira no Supongo que fue El envenenamiento final En el que murieron todos ¿Y qué es tío? Ah No lo tenía que echar Lo tenía que dejar ahí Puesto ¿Y nadie revisó eso? ¿Y nadie revisó eso? Claro El envenenamiento final Estaba todo el mundo Muriendo fuerte Se metieron ahí Para no envenenarse ellos Pero tío ¿Hay que tener sangre fría? Hay que tener sangre fría Para cargarte A 50 personas Había 58 Bueno, 56 Contando Cargarte a tantísima gente Por tu supervivencia Como si yo no Como si Toda esa gente No tuviera derecho A vivir también Tío Me ha dejado el cuerpo cortado Madre mía Madre mía No coge Esther Existe Yo que no sé Que llave es John Haber estudiado Madre que lo parió Yo no sé cuál es Me pregunta a mí A ver La roja no es Pues si no es la verde Menos más Nos vamos Nos vamos tío Después de la que hemos liado Nosotros En este búnker Porque al final Los malos somos nosotros Bueno, John no John no Pero nuestra madre Es una cabrona En verdad Lo que es la desesperación Madre mía Madre mía La salida John Machote Ahora Ahora empieza Fallout 5 Con John Oye Oye Si juego Farao Me va a ver Persona que se llame John Juego con John John Venga Vamos Pero cogete Cogete a la manilla Porque ya sabemos Que tú la escalera No llevas bien John Está eso Vamos En Wisconsin Está la puerta De refugio Ahora como salgáis Refugio 111 Vamos Coño Está perturbado ya John Pero ¿Por qué me ladráis? Stop Vale Venga John Hay que darte la fuerza Para salir De este sitio Coño Hay que darle la fuerza Pero Que John Cabe esta Ay Estaba a caberle más la mierda Al John Venga John Que no Que es tu imaginación Son tus traumas Dale Que se nos morimos De radiación Dale o nos morimos Venga Venga John Yo estoy contigo Yo estoy contigo Hasta el final Sube Sube John Tú puedes No te has cogido vitamina Ni judía Ni nada Pero que estos zombies Son muy reales Dale dale Yo los fantasmas Son telaves reales Te cogen el pie En un momento O te estás mordiendo O te estás mordiendo el pie John John Es tu imaginación Tienes tantísimo miedo A ver Que te pueda ver Fuera también Que te conlleva A tener alucinaciones De que te agarran Y te dicen Que no te vayas Hostia Esa luz del día Yo no he visto La luz del día En su vida Se va a poner moreno Pero vamos Venga dale Nos vamos John La salida del búnker John Ponte gafas Hijo puta Que no he visto La luz en tu vida No puedes dejarme John Me lo has prometido Todo lo que he hecho Lo he hecho por ti No puedes dejarme Tu sitio es este Vamos a ver Yo no te pedí Que mataras A 50 personas No me jodas La había robado Ella tío Estaba envenenando A la gente De esto Estaba envenenando A la gente En la enfermería Y luego envenenó A todo Cristo Porque se quedaban Sin comida Iban a morir Ella y el niño Sin comida Sin comida La gente se va a volver Más cabrona Hay que tener sangre Fría Pues si todo lo que hiciste Hiciste por mi Para que estuviera bien En el búnker No nos podemos quedar No te vayas para atrás John John No te metas en el búnker John vas a morir De radiación Tío Y va a ser una muerte horrible Va a ser una muerte horrible Tengo que Ah Quedarse Irse Nos vamos del tirón Vamos Que si nos vamos Que te vas a morir Yo prefiero que empiece aquí Ahora Fallout 5 A que te mueras ahí De radiación Tío Que la muerte es horrible Y a lo mejor morimos Al salir Pero es que es mejor salir Coño que hay flores Ya Respira John Como cuando naciste Que hay flores Y todo Y este creo que es el final Del búnker Una serie cortita Que tenía muchas ganas De traerlos al canal La verdad es que me ha gustado bastante Yo nunca había jugado Sé que existían antes muchos juegos así Ni más en real Y tal Yo no lo había jugado nunca A uno de estos juegos Lo vi en Steam Y tal Dije Hostia Porque está guapo Está guapo Nos hemos ido Pero vamos a dejar Al pobre John Condenado a la muerte Empezamos Fallout 5 ¿No? Ahora hay que ir A meditación Y explotarla Bueno señores Espero que os haya gustado Este gameplay Ya sabéis Que si os gustan los juegos Como estos Darle un buen like Compartidlo Y suscribirse Si no lo estáis Apoyar el vídeo Apoyar la serie Para que yo Diga Hoy les ha gustado Vi a Traima Y nada Un besito para todos Así Un besito para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.